Música Hola, hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video Es súper fácil, son unos pequeños truquitos que se me ocurren al momento Así que espero les guste Es solamente una pequeña idea de cómo pintar nuestras pestañas inferiores Bueno, yo las utilizo más las inferiores, no las superiores porque yo utilizo pestañas postizas Pero también las puedes utilizar pintando Si tú tienes unas pestañas naturales y son bien así, bien extra grandes, puedes pintarlas Bueno, las ideas son utilizar labial, utilizar máscara, utilizar sombra Para poder pintar nuestras pestañas inferiores Hay que sacarle provecho a todo, así que yo le estoy sacando provecho a lo que yo tengo aquí a mi alcance Sin necesidad de tal vez comprar una máscara o algo así Porque a veces no encontramos los colores que queremos Pero lo único que hay que hacer es también humedecer nuestra sombra con una brocha bien pequeñita Y humedecer nuestra sombra Yo estuve utilizando esta, pero con agua también funciona muy bien Así que, o con, a veces hay sprays fijadores Puedes utilizar también con eso Y es súper fácil, simplemente tener mucha paciencia Y limpiar un poco abajo en la piel Porque a veces como que se mancha un poquito Pero bueno, esa es una pequeña idea que quise compartir con ustedes Espero que les guste Ya saben que cualquier cosita me encuentran por Instagram y por Facebook también Así que bueno chicas, cualquier cosa que ustedes quieran O cualquier review o reseña que ustedes gusten Me lo dejan aquí abajo que yo lo voy a revisar Bueno, espero les guste Bueno chicas, el primero que vamos a utilizar va a ser estos labiales también que hemos utilizado en el video anterior Estos también sirven mucho para poder pintar nuestras pestañas postizas O nuestras pestañas naturales Es súper fácil, simplemente tengan mucho cuidado de no tocar nada más tu ojo Y también les digo que no se vayan a asustar Que es súper fácil de quitar Yo lo quité muy fácil Sin lastimarme el ojo Ni lastimarme mis pestañas Ni arrancarme una pestaña No me arranqué ninguna pestaña Yo le pasé más o menos dos de esa pasadita Esperé un poquito Y luego volví a pasar otra para que pueda quedar un poco más intenso Pero bueno, esto fue lo que a mí se me ocurrió Ustedes pueden probar con cualquier labial que ustedes tengan Ya saben, no tiren los labiales que no les sirven los labios Pueden utilizarlo para otra cosa Así que bueno, esta es una pequeña idea También le puedes agregar un poquito de color Si es que lo quieres hacer algo como para verano Yo le agregué un poquito de color amarillo Pero depende de ti que color quieras agregar Esa es la primera opción La segunda opción va a ser con este Jumbo de NYX Y vamos a pintar nuestras pestañas primero Lo bueno de esto es que las pintas algo más sutil No es algo súper dramático Que se vea kilómetros los colores en tus ojos Ya si tú quieres utilizar sombra en el párpado superior Lo puedes hacer Pero yo no quise hacerlo así Porque yo quería como que luciera algo más sencillo Pero con un poco de color Y lo que vamos a hacer ahora es pintar con mucha paciencia Nuestras pestañas Nuestras pestañas, perdón Y a veces pasa de que nos manchamos mucho la parte de abajo Pero no se preocupen Si se mancha lo limpia O con un palito pueden ir pintando bien su pestaña También vamos a humedecer Puedes hacerlo con agua o con este Fix Plus de MAC Y con mucho cuidado Lo que sí te recomiendo es que a la hora que vas a humedecer tu brocha Hagas como una pequeña masa con tu sombra y el agua Para que puedas sostener bastante en la brocha Y puedas pintar bien tus pestañas Para eso sí también te va a tomar un poco de tiempo Pero vas a pasar como dos, tres veces más o menos Para que pueda quedar un color más intenso Ok, aquí vamos con la segunda pasada Ya si se manchan la parte de abajo ni se preocupen Ya ustedes con un hisopo, luego que seque bien la sombra en las pestañas Pueden limpiarlo Pero es una segunda opción que les puede servir de mucho Y bueno, a mí me gustó porque es más práctico Ya no hay necesidad de que puedas comprar un montón de máscaras Tú puedes aprovechar tus sombras y un poco de jumbo Así que bueno, esta es la segunda opción Ya que tenemos nuestras pestañas amarillas Quise agregarle otro poco más de color Así que vamos a mojar bien nuestra brocha Y vamos a hacer un poquito de cremita con esta sombra azul de la paleta de Bisú Y vamos a ponerlo en la parte externa de las pestañas Ya si ustedes quieren formar otros colores lo pueden hacer Simplemente les puedo dar una pequeña idea Ya si ustedes quieren agregar otros colores O depende si quieres poner algún color de la ropa que tienes puesta O no sé, de muchas cosas que puedes pintarlas Yo las pinté más o menos hasta la mitad Luego en la parte externa puse un poquito de sombra Un poquito más oscura Y para que al menos pueda como que amarillo, verde y azul, algo así Ok, pero tengan mucha paciencia De pintar pestaña tras pestaña Y para que pueda secar y pueda agarrar el color Ok, más o menos es así Y más o menos quedaría así chicas No es tan intenso pero se ve una chispa de color Y eso me gusta mucho La otra opción puede ser con máscara de pestañas La que tú tengas en tu casa Esta te va a ayudar a que las pestañas también se vean como que más intensas O más cargadas por decirlo así Vamos a cargar nuestra... Bueno, vamos a usar nuestra máscara de pestañas La que más nos gusta A mí me gusta esta que es de Snoopy Y bueno, me gusta bastante porque agranda bastante las pestañas Así que bueno, lo que vamos a hacer es pasar bastante máscara Y luego antes de secar es que lo que vamos a usar va a ser la sombra Antes que seque la máscara vamos a aplicar un poco de sombra Yo voy a utilizar esta que es morada Y es más oscura Así que yo utilicé dos tonos para que más o menos se pueda notar el color morado Como les digo, paciencia chicas porque eso es lo que falta Así que como pueden ver, si ustedes tienen paciencia se va a notar más el color Ya si ustedes le pueden combinar por ejemplo con estos labiales Que son bien duraderos Lo pueden poner en las orillitas de sus pestañas Y quedaría también algo diferente y algo bonito Así que bueno chicas, estos son más o menos los pequeños truquitos que quise compartir con ustedes Y bueno, espero que les sirva y lo practiquen Y a ustedes me dicen si les sirvió o no Bueno chicas, nos vemos hasta el próximo tutorial Cualquier cosita o cualquier cosa me lo dicen aquí abajo Y bueno, no te olvides de seguirme por Facebook y por Instagram Bye bye Y bueno, no te olvides de seguirme por Facebook y por Twitter Y bueno, entonces sí Y bueno, ya está todo Y bueno Y bueno y